Ahora, vientos, entonces sí me voy a levantar este día. Yo les bendiga, que gusto saludarles. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto estar con ustedes en este jueves 8 de septiembre 2016. Estamos en el mes de ciudadano saludable y hemos iniciado con una serie de devocionales llamada, llamados, llamados, sí, la fe y la patria. Hoy es el día 7. Déjenme introduzco de la siguiente manera. En el mundo religioso siempre ha existido una controversia respecto a la salvación y las obras. Todas las religiones del mundo menos el cristianismo verdadero creen en el karma. El que la hace la paga, podríamos resumir así el karma. Y a consecuencia de ellos se cree también en una salvación por obras. Hay que ganarnos la salvación, se dice. Hay que esforzarnos, hay que hacer cosas, rituales, buenas obras, etc., etc., para ganar la salvación. Sin embargo, el testimonio de la Biblia es opuesto a esta enseñanza. La salvación es un regalo. No la merecemos. No podremos merecerla nunca. No la podremos ganar. Pero Dios nos la da por su gracia. Sin embargo, eso no significa que las obras no sean importantes. Debemos decir que las buenas obras no causan salvación, no son causa de salvación, pero sí son resultado de haber sido salvado por la gracia de Dios. He aquí otra ley, entonces, que el apóstol Pablo nos presenta en la continuación de este pasaje que hemos estado leyendo. Le llamaremos la ley de la luz. Les leo el pasaje. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lasirias, no en contiendas y envidias. Romanos 13, 12 a 13. Aquí también se manifiesta el sentido de la urgencia, como hemos estudiado antes. Conviene estar vestido de la luz ya, para que cuando las tinieblas sean vencidas por completo, usted y yo estemos del lado de la victoria. Para entender esta enseñanza de Pablo, recordemos una parábola que el Señor Jesucristo contó, la parábola de la fiesta de bodas, porque en esta parábola el Señor aclara, me parece, lo que aquí nos quiso decir Pablo también. Les leo. Respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas, mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y otro tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos y pues a la salida de los caminos, llamada a las bodas a cuantos halléis y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él inmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera, ahí serán lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esto está en Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14. La parábola nos enseña las características más relevantes del reino, o dicho de otra manera, de la vida cristiana y nos motiva a vivirlas con intensidad. Digamos algunas de estas características. El cristianismo es una fiesta, en primer lugar. Es trágico que algunos quieran vivir la vida cristiana como en un velorio. Ser cristiano no significa renunciar al sentido del humor, ser cristiano no significa renunciar a la alegría de las relaciones fraternales, ser cristiano no significa vestirse feo o anticuado o arreglarse para verse o no arreglarse para verse mejor. Nuestro Señor nos invitó a una fiesta cuando nos invitó a seguirle. Así que vale la pena poner nuestra mejor cara, nuestro mejor vestido, nuestro mejor estado de ánimo, nuestra alegría y nuestra disposición para ser felices. Está en un error garrafal aquellos que creen que se tiene que ser muy sufrido o continuamente deprimido para estar cerca de Dios. Hay quienes creen que inventándose una tragedia nueva cada día pueden proyectar devoción. La vida cristiana no es en cuántas, cuántas oraciones hago al día o cuántas buenas obras acumulo. La vida cristiana es qué tanto disfruto esta maravillosa vida que Jesús me invitó a vivir con buenas obras, oraciones y todo, pero qué tanto la disfruto. A los que se quejan de la vida cristiana bien pudiéramos decirles el conocido refrán. Cada quien habla de la fiesta según le va. No dejemos de disfrutar la fiesta de la vida que es el cristianismo. En segundo lugar, el cristianismo es una trascendente decisión voluntaria. La parábola hace una alusión directa a los judíos que habían sido invitados desde hacía mucho tiempo por Dios y les había prometido un mesías y una nueva época, el reino. Sin embargo, los judíos rechazaron la invitación y algunos lo hicieron por asuntos respetables, asuntos de responsabilidad, como los casos que se mencionan en la parábola por una labranza, por ir a probar una yunta, etcétera, etcétera. No es cualquier cosa que rechacemos el mensaje de Jesús. No es cualquier cosa que no digamos sí a la oferta de fe, de salvación que Él nos hace. Aceptemos la invitación de Jesús. Vayamos a la fiesta porque el cristianismo tiene que ver con una trascendente decisión, decirle sí a Dios. En tercer lugar, el cristianismo es una experiencia selectiva. Aquí estamos llegando al meollo de la enseñanza de hoy. El cristianismo definitivamente no es para todos. El cristianismo divide a los seres humanos en dos grupos, los miembros del reino y los demás. El reino de Cristo distingue a las personas entre los que aceptan y los que rechazan. Selecciona a las personas y, de acuerdo con esta parábola, no todos son seleccionados para el reino. Debemos entender en este punto que la dignidad de las personas para ser parte del reino no radica en su condición, ni económica, ni social, ni racial, etcétera, sino en su actitud con respecto a la invitación del rey y organizador de la fiesta de la vida que es Dios. Podemos decir entonces que una persona que no acepta la invitación de Jesús por su actitud de rechazo, pues no era digna sencillamente, porque para ser digno hay que aceptar la invitación. Eso es justamente lo que significa la santidad que Dios nos ha dado desde el momento que creímos. Nos ha seleccionado, escogido, apartado por su gracia, porque hemos aceptado su gracia, porque no la hemos rechazado, sino la hemos recibido. Dejemos que Dios nos seleccione y vivamos de la manera que Él quiere, es decir, siendo parte de la fiesta de la luz, porque el cristianismo es un asunto de gracia finalmente. Cuando los invitados original no asistieron, el rey mandó que se invitara a todos los que se encontraran por ahí en las calles, en los caminos. Esto representa la realidad de la fe cristiana. Después de que los judíos rechazaron el evangelio, el evangelio fue extendido a todos los seres humanos del mundo. Y esto no significa que si hubieran aceptado a los judíos, no hubiésemos sido invitados los demás, que no somos judíos. No, el plan original de Dios era una invitación universal. Así le había dicho Dios a Abraham, le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Sin embargo, la parábola destaca el hecho de que la invitación que Jesús nos ha hecho a formar parte de su fiesta es por gracia. No merecemos ser invitados. No tenemos nada que nos haga indispensables en la fiesta, más bien se nos ha hecho el favor de ser invitados. El énfasis de la parábola no es lo terrible del infierno, sino lo maravilloso de la vida con Jesús, su reino. Y lo trágico que es que alguien no acepte eso. El énfasis no es cómo son los invitados, sino cómo es de maravilloso el Señor que los invita. Recibamos con gratitud la gracia maravillosa de Dios. Ahora bien, en las fiestas de la actualidad hay gente de toda clase. Los que son parientes del novio y se la pasan enojados por la envidia de que la fiesta no es por ellos. Los que traen ropa nueva y por lo tanto se sienten incómodos y traen ampollas en los pies. Los que nadie invitó y sólo asistieron de gorra, como dicen en mi rancho. Los que se dedican a criticar el vestido de los demás. Los que sólo están ahí para comer y también asisten. Los que saben disfrutar de la alegría de una fiesta. De eso debemos ser nosotros. La vida cristiana es una fiesta en la que cada uno de nosotros podemos disfrutar de ella. Nuestro Señor Jesús nos ha invitado a su fiesta y a su reino. No rechacemos su invitación, pero vistámonos adecuadamente y tomemos muy en serio. Hubo uno que no estaba vestido adecuadamente. ¿De qué habla esto? De alguien que no tomó en serio la invitación. De alguien a quien le pareció un poco la invitación. De alguien que no tuvo conciencia de lo tremendo, serio y profundo de aquella invitación. Y no se vistió adecuadamente. Se cree que en aquella época había ocasiones en las que los reyes incluso proveían a la gente invitada de la ropa adecuada para que la fiesta fuera muy elegante. Pues éste, si fue así, pues éste no aceptó esa invitación de esa manera. Y quiso ser un impostor. No era parte de la luz, pero quiso tener fiesta con los de la luz y por eso fue echado fuera. Vamos a la fiesta de la vida y disfrutemos del reino de Cristo vistiéndonos, es decir, teniendo una actitud adecuada. Podemos resumir todo esto diciendo, ciertamente fueron invitadas muchas personas, pero aquel que no estaba vestido adecuadamente fue echado fuera. La gracia de Dios no significa tolerancia al pecado. Significa perdón y renovación. El Señor aborrece el pecado y por eso quiere quitarlo de nosotros y transformarnos porque nos ama a nosotros aunque aborrece el pecado. Debemos buscar renovación cada día de nuestra vida y caminar con el Señor. Debemos buscar su santidad. Recordemos lo que decía Pablo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las sobras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y emborracheras, no en nojullas y lascivias, no en contiendas y envidias. En resumen, dice, el mundo se acerca a su fin. Portémonos como lo que somos, hijos de Dios, hijos de la luz y vivamos en honorabilidad. Espero que esto sea útil para usted. Me gustaría encontrarlo mañana. Hasta pronto.